Voy a ser sincero, cuando reacciono a la bichota es complicado, es complicado porque puedo decir una crítica muy pequeña, por ejemplo puedo encontrar genial la canción, pero digo, no sé, no me gustó esto y ahí hay personas que pum, que te critican y se enojan, como si su vida dependiera de esto. La verdad es que yo lo paso bien, me gusta analizar las canciones, me gusta entender cómo funciona porque detrás de un hit hay algo, hay trabajo, hay ciertas cosas, ¿no? Hay limitaciones y la verdad es que me gusta muchísimo analizar esto. Entonces, vamos a ver con todo, vamos a reaccionar, analizar y vamos a ver qué tal, ¿no? Esto es Karol G, Chris MJ, Ryan Castro, Una Noche en Medellín. De hecho, estaba invitado de la guía, tuvo un problemita por ahí, ni idea, pero vamos con todo, chicos, ultra mega genial, fabuloso, like, a full, mi hermano, que perreca, os conto, tío, ¿listo? Ya, un plugger de fondo, un plugger de fondo con un tipo, ¿li? No, es como un doble plugger. Uy, huevón, buenísima, buenísima la voz de cómo se introduce aquí. Me encanta la voz de Karol G en los intros, ¿eh? Espero genial. Incluso, imagínense algo, cierran los ojos, cierran los ojos, es que está exquisito, huevón. Cierran los ojos, imagínense a la bichota, cantando. Este, este intro, y en el mismo intro, en la misma base, escuchar a Maldi. A Maldi, pero rimando rápido. Uh, ahí, bravo, vamos con todo, así. Vale. Oye, si me imagino a Maldi, rimando sobre la vista, en serio. Buenísimo, buenísimo, buenísimo el complemento que hay ahí. La conexión, me gustó, me gustó, de verdad. Me imagino, me imagino, y escuchándolo de fondo, huevón. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Una pista muy simple, pero ojo, hay personas que confunden la simpleza con lo negativo. Y no, no. Por ejemplo, puedes crear algo tan simple. ¿Se acuerdan el, el, el... ¿The Queen? Bueno, es algo tan simple, pero algo tan especial. ¿Se entiende? A veces las cosas siempre son muy especiales, y en este caso, la pista creo que está bastante buenísimo. De hecho, le queda bastante cabrón, porque tienen unos snare, tipo palito, con unos platillos, eh, con un kick. Estos son kicks, no son toms. Los toms, recuerden que tienen un poco más de bajo. Y la verdad es que podrías hablar en la pista. Yo, yo podría estar hablando encima de la pista, y queda nice. No les podría decir, no les toca. ¿Te das cuenta? Es algo así. Pero me gustaría Maldi, weón. ¡Qué ganas de escuchar a Maldi en esta pista! ¡En esta pista! Un, un, una rima, pero rápido de Maldi, weón. Encima mío, te quito el brazalete. Va casado. Tomando agua ardiente, perreíto en el guero caliente. Baby, qué rico se siente. Bailando con toda mi gente. Oh, me gusta muchísimo. De verdad que, que lo encuentro nice. Lo encuentro nice. Me gustaría que la pista igual haya alguna variante, pero no, no está. No está. Pero me parece genial. Barrio Colombia, mi perro soltero. Ya me imagino después las críticas. Pero, ¿qué? No, weón. Relax. Calma tus nalgas, weón. Calma tus nalgas. Sí me gustaría un poco más de modificación. Incluso que sacaran todo. Que le caeran tin, tin, tin. Eso no es. Y después, ¡pam! A darle con todo rimando, ¿no? Fue así. Yo me lo disfruto, weón. Mano arriba, la mujer es soltera. La rapera, la reggaetonera. Las que vinieron a explotar la cartera. Mami, dime si te gusta Medellín. Las motos, los carros, el perreo, el blin, blin. Y esto, esto está bastante buenísimo. Bastante nice. Sobre todo, que Medellín se disfruta mucho de estos temas. Es bastante disfrutable de este tipo de música, de estos temas. No, weón. Dicho de bien, no quiero Maldi. De verdad, quiero Maldi. Lo proyecto, Maldi, weón. Habito mío, dice que quiere salir de rosa. Yo me pongo la máscara así, nadie me conoce. Maldi, tose, en el cuello frozen. Cuando me muevo el culo ya todo me reconoce. La verdad era allí, que tú vas a juzgarte. Yo te lo advertí. A las otras o no, no. Ya, ella hizo la parte rápida. Esta es la parte rapeada rápida. Que no es lo mismo. Rapeada rápida. Me dice que sí, sí. Toma ti una botellita por mí. El barato es tuyo, llámelo, bebé. Fumateo, bellateo. En RD esto es teteo. JPR en el jangueo. Y en Colombia esto es perreo. La bebita como ya... ¿Ves? Esta es la parte, sí. Esta es la parte rápida, eh... Rapeada. El bajo es bastante simple. Si se dan cuenta no tiene un bajo poderoso. Es bastante simple. Es simplemente... Con elevación de nota. Si a mí me hubiese gustado, de verdad, Maldi. Maldi rimando en esta canción. Creo que... Que faltó un... Un... ¿Cómo se podría decir? Un tring podría ser. O sea, por ejemplo, ahora que viniera... Como un splash, un tring. Y después Maldi. Maldi. Unos diez segundos. No, ok. Uno... Uno quince segundos de Maldi... No sé, weón. Es que está genial. Me gusta muchísimo. Está... Está relajada. Está relajada, weón. Sí, estoy alucinando. Estoy hablando, weón. Uy, ese snare. Ese snare está, pero cabrón. Cris Mjota. Cris Mjota. Karol G. La bichota. Lion Castro. Ey... Oye, tremendo, tremendo Está buenísimo, está buenísimo Me hubiese gustado, vuelvo a repetir Que hubiese jugado un poco más con la pista Que no estuviera lo mismo Desde inicio hasta el final Me gusta, sí me gusta Pero incluso podrías haber hecho Lo que hacen en muchas pistas de reggaetón Que hacen lo mismo Pero en tonos más bajos O incluso En vez de tonos Poner el bajo En vez del Semi-plugget que había Que era un plugget tipo piano Pero me parece nice Me parece buenísimo, de verdad Me gustó muchísimo, una noche en Medellín El remix está cabrón Pero me faltó mi mind No sé, rimando Algo rápido, rápido, rápido No olvídense, güey Ya estoy delirando Ultra video genial Pueden ponerle un like Si no son parte de la familia Dale, suscríbete Pasa por los videos anteriores Y nos vemos Bye Chuvai gente linda